Llevo 12 temporadas como árbitro de Fútbol Sala, empecé en la temporada 2008 y entré en el comité con 16 años. El cómputo global de la nota viene formado por la puntuación de unas pruebas físicas, tenemos puntuación en cuanto a pruebas técnicas, del reglamento de Fútbol Sala, de visionado de vídeos y de actas. Y por otro lado también con la puntuación obtenida con los informes de los partidos de la temporada. Ascender ya de por sí es difícil porque cuanto más categoría se supone que están los mejores árbitros y ya estamos hablando a nivel nacional, estamos los mejores de cada comunidad, pero si encima asciendes con esa puntuación, pues el doble de satisfacción. Sí que considero que he tenido referentes, así como más cercano, Conrado Beltrán, árbitro aquí eldense, Carlos Rabadán, que es un ejemplo para todos, además de que es nuestro mentor dentro de la comisión, a raíz de él también a Pablo Delgado, árbitro joven y que también está cumpliendo ahí en la élite y son ejemplos donde mirarnos. Para mí el arbitraje es una pieza importante en mi vida, desde el momento que coges el silbato, coges el uniforme, te lo pones, las tarjetas y ya sales con el balón para hacer el fair play, ya los de fútbol respirarán el césped y demás, nosotros el parquet, ¿no? Te pide más y hay veces que estás deseando que llegue el fin de semana para tener esos partidos. ¡Gracias!